Se ha llegado la hora de hacer los brackets. Vamos a ver cómo está tu mente, cuánta confianza tienes en tu Perú y en otros países. Grupo C. Nah, pues está fácil. Perú, Francia. Perú, Nigeria. Perú. Cuarto de final, señoras y señores. Portugal, Perú. Y vas contra Ronaldo. Perú, Perú. Perú le va a meter un toque. Mira, ahí va Perú. Y hacemos un gol de mano. Pero está batallando. Gol de mano. Como la Copa, como la Copa Centenario. El momento de la verdad. Tuve el honor de ponerme. Por favor. No. Por favor. Por supuesto. Ahí está. Perú, campeón ahora. La Copa. País. niar, paeurs. ¡Gracias!